Bienvenidos Roger 88 El auténtico rey del George Bill Rolly Meeks Sonido la clave Es muy buen rollo Roger 88 Roger 88 Actividad y estilo Estos son los clásicos De la cumbita De la cumbita De la cumbita El rey del sabor Rolly Meeks El pachuco Sonido la clave Sonido la clave de Jesús Linares Desde el corazón de la ciudad De 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 México México Caso La voz Roger 88 Rolly Meeks Ramón Rojo Villa México Distrito Federal Changa Es cerronas y la changa Los sonidos del sabor Jorge El verraco La voz del barrio Lee La voz El El Ave O Pe